La policía israelí sigue deteniendo a los supuestos responsables de los disturbios de Jerusalén. En los últimos 15 días las autoridades hebreas han arrestado a cerca de 200 personas, 105 adultos y 69 menores. Las fuerzas de seguridad israelíes se mantienen en estado de alerta tras los últimos enfrentamientos en la explanada de las mezquitas. Esta mañana se ha reforzado el dispositivo para impedir que se produzcan disturbios durante el rezo masivo convocado en el Muro de las Lamentaciones con motivo de la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad es una de las más importantes para los judíos pero para los musulmanes su celebración es una provocación ya que consideran que los israelíes mancillan uno de los lugares sagrados del Islam.